El presidente Enrique Peña Nieto firmó la promulgación de la Ley de Reforma del Infonavit y afirmó que esa institución se ha consolidado como el principal motor del desarrollo habitacional de México. Gracias al trabajo de todos ustedes, en lo que va de esta administración, el Infonavit ha entregado 2 millones 50 mil créditos para vivienda en beneficio de más de 7.5 millones de mexicanos. Esto significa que en sólo tres años se han entregado uno de cada cinco créditos otorgados a lo largo de toda su historia, de sus 44 años. Detrás de este gran esfuerzo institucional, que incluye los créditos cofinanciados con la banca privada, hay una derrama económica superior a los 530 mil millones de pesos. El primer mandatario destacó que el instituto es promotor de las ecotecnologías. El Infonavit se ha consolidado como el principal promotor de la vivienda sustentable. Hoy, y aquí hace un momento David, nos lo compartía no sólo en lo que es la casa que Leti hoy tiene, sino las que están construyendo Infonavit o prohibiendo su construcción Infonavit, que son financiadas con, o más bien cuentan con ecotecnologías que ahorran agua, electricidad y gas, lo que ayuda a reducir el gasto mensual de cada familia y permite que los desarrollos sean más amigables con el medio ambiente. El presidente de la República destacó que el instituto es clave para que las familias puedan acceder a vivienda digna, amplia y más cercana a sus centros de trabajo. Al mismo tiempo, señaló que el Infonavit ha beneficiado a personas de escasos recursos. En esta gestión, el 73% de sus créditos, es decir, 3 de cada 4 créditos otorgados, han sido para trabajadores que ganan menos de 5 salarios mínimos. Un elemento clave para lograrlo es que más de 400 mil de ellos recibieron un subsidio federal para pagar el enganche de su nuevo hogar. El Ejecutivo Federal subrayó que se está contribuyendo a disminuir el rezago habitacional. Muestra de ello es que de 2011 a 2014 se disminuyó de 31.2% a 29.2% y en el subgrupo de población derechohabiente bajó más de 18 a 16.4%. Finalmente dijo que el Infonavit está fortaleciendo el ahorro de los trabajadores para que más familias puedan tener una vivienda propia. Con información de Araceli Rivera, Notimex.